La isla de Guam se prepara para el supertifón Mawar. El fenómeno podría provocar inundaciones costeras potencialmente mortales en este territorio de Estados Unidos en el Pacífico. Las autoridades ordenaron la evacuación de la población en algunas zonas y pidieron a todos que se refugien inmediatamente ante los vientos destructivos de 140 kilómetros por hora o más que se esperan para el miércoles por la mañana. El Servicio Meteorológico Estadounidense prevé que el tifón se intensifique a medida que se acerque y evocó una triple amenaza de vientos fuertes, lluvias torrenciales e inundaciones costeras potencialmente letales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró el estado de emergencia para Guam con el objetivo de que se pueda proporcionar ayuda federal a la isla. Más de medio centenar de vuelos desde y hacia ese territorio, programados entre el martes y el jueves, fueron cancelados.